El party te encendió y ella lo baila lento Ella solo mueve su cuerpo El party te encendió y ella lo baila lento Ella solo mueve su cuerpo Súbelo DJ que la música no pare Que mueva su cuerpo y que pierda sus modales En el bailoteo de la disco nadie sale Súbelo DJ y báilalo bebé Súbelo DJ que la música no pare Que mueva su cuerpo y que pierda sus modales En el bailoteo de la disco nadie sale Súbelo DJ y báilalo bebé Cada vez que llego a la disco el ambiente se prende Pasado un ratico pa' ponernos mas caliente Sin miedo mami que aquí no importa la gente Nos damos un par de tragos y la cosa es diferente Si tu me dices que tu quieres bailarlo Lo hacemos lento y después vacilamos En la disco a la pared nos pegamos Ando con filmes y la bocina reventamos Si tu te pegas bailemos lento DJ Súbelo DJ que la música no pare Que mueva su cuerpo y que pierda sus modales En el bailoteo de la disco nadie sale Súbelo DJ y báilalo bebé Súbelo DJ que la música no pare Que mueva su cuerpo y que pierda sus modales En el bailoteo de la disco nadie sale Súbelo DJ y báilalo bebé Me dice que le gusta hacerlo Modelarme y báilalo lento Que solo se aproveche el momento Y después que solo vacilemos Dime que quieres tu Que solo quiero yo Que bailemos lento Que módeles cuando yo te veo Y el ladito solo quiere de eso El party te encendió Y ella lo baila lento Ella solo mueve su cuerpo El party te encendió Y ella lo baila lento Ella solo mueve su cuerpo Súbelo DJ que la música no pare Que mueva su cuerpo y que pierda sus modales En el bailoteo de la disco nadie sale Súbelo DJ y báilalo bebé Súbelo DJ que la música no pare Que mueva su cuerpo y que pierda sus modales En el bailoteo de la disco nadie sale Súbelo DJ y báilalo bebé Yeah La nota de ti Ando con Pilon Music Tú sabes Jalito Music Dani La innovación Ok Sea estudioso Tú sabes que estamos rompiendo A ver Bye Bye Bye